Estrellas como Britney Spears bailan Gangnam Style. Esto dijo Sai en una entrevista sobre el roce con este calibre de personalidades internacionales. En Twitter Britney Spears me sigue, esa es la cosa más loca del mundo. Este rapero de 35 años, casado y padre de gemelas, dice que su éxito es el éxito de su país, Corea del Sur. Para mí y para todos los coreanos fue un sueño que la canción no se mercadeara en inglés, sino con nuestro idioma, es tú sabes, una vez entre miles, porque yo quería hacer la canción en coreano, porque si era un hit iba a ser historia para mi país, y así fue. Sai recibió educación en los Estados Unidos, en la Universidad de Boston, y en el Berkeley College of Music. En enero del 2001 lanzó su primer álbum llamado PSI, su segundo álbum llamado SSA2 fue prohibido en el año 2002 por contener algunas letras muy fuertes para algunos en su país. Gangnam Style pertenece a su sexto disco, estuvo en el ejército de su país, y esta canción ha logrado entrar en la lista de temas más pegajosos del mundo, como lo fue en su momento la canción Macarena. y a Cereje. En YouTube podemos ver como la moda del Flashmob, grupo de personas que se reúne de repente en un lugar público para bailar, pone a miles a bailar el Gangnam Style alrededor de las principales ciudades del mundo, como en Corea, Noruega, e incluso en la cárcel de Cebu en Filipinas. Sin duda Gangnam Style es la canción coreana más famosa de la historia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!